Les daré dos razones por las cuales este video chicos se merece su hermoso y queridísimo like Y esperemos que lleguemos a una metita de 5 mil hermosos y guapos likes En primer lugar voy a entrenar a un suscriptor así como lo hice con Axel en dos videos Pero esta vez va a ser al azar, voy a encontrar algún comentario de alguna persona Investigaré si me sigue en mis redes sociales, si es activo conmigo, si es un suscriptor de corazón Y la segunda razón es porque en este video no voy a dejar meta de likes para el pack de texturas que estarán viendo ahora mismo Por fin chicos tendrán este hermoso pack de texturas que tanto me han estado pidiendo Y lo voy a dejar ahora mismo por la descripción, vayan a la descripción y descarguenlo Y también disfruten de este guapetón video Rafa donde estas? Donde mismo? Allá arriba? El Stevecito ahí esta Rafita el día de hoy vamos a hacer algo especial en mi canal Ya se que tiene mucho tiempo que no juegas minecraft como tal Que no bicias más que nada, que no juegas skywars Y tiene también demasiado tiempo que no juegas conmigo así por for fun, for funes Así es que Rafita el día de hoy vamos a carriarlo a usted El día de hoy chicos estamos con mi amigo Rafogos que está allá arriba de la estatua No se como subiste Rafa, como subiste con tanta gente aquí A ver pasito a pasito, brinquito a brinquito Ahí esta Rafa ya te vi, ya te vi Rafa Ok estamos en party con Rafa chicos y vamos a carriar a mi amigo Noob Como pueden ver es un Steve Así es que el día de hoy vamos a jugar aquí en el servidor de universo Unos cuantos Team Skywars y vamos a ver si podemos carriar, ganar la partida No se Esperemos mínimo ganar una partida con los dos vivos Vamos a meternos a Team Skywars de dos personas Para que únicamente seamos nosotros dos Podríamos meternos a una de un millón y todo eso Pero no se, igual y sale, no lo se O simplemente nada más me dejas morir así Y pues ya tu ganas la partida Porque pues yo no se jugar Jamás haría eso Rafa Jamás haría eso con mis amigos ¡Vango! Muchísimas gracias por la suscripción Aprovechan el momento más inapropiado para suscribirse ¿verdad? Siempre es apropiado Es verdad Mango Siempre es apropiado Muchísimas gracias Mango Por esa suscripción del Twitch Prime Disfrute todos sus emoticonos Papure Papure A ver Esta partida es de 32 personas Rafa Yo digo que el 50% mínimo Sabe que estamos en la partida Y el 50% quiere decir Que puede haber focos Miren ahí está Secker de este lado De este lado está Alex Rawls Así que posiblemente no vayan a llegar Rafita Tengo mucho mello Yo también tengo mello No tengo nada papi ¿No tienes nada? A ver ahí te tiro armadura No es que ya nos llegan Rafa Ya nos llegan Y este meme va full diamante Voy a pegar con la mano Con la pano No no Rafa no pegas con la mano Cuidado con que nos lleguen Rafa Ya aquí tengo el pico Eh me llegan me llegan No Rafa Oye Rafa Oye No te mataron ¿verdad? No ¿O sí? ¿Tienes cosas? ¿Tienes para gelear y eso? Mira ven Toma Es que de la parte del centro Nos están intentando tirar Rafa Cuidado cuidado What the fuck El Secker Dios mío Rafa Hay tremendo focus Entra por aquí Rafita Oda Oda Rafa ¿Cómo estás? Odi Ya muy bien ¿y tú? No sé si haya gente en la parte del centro Que nos pueda tirar Cuidado Rafita Vaya de eslenila con cuidadito Aquí está Gualdito Rafa me puede sacar volando Ey No llega otro Rafa Cuidado Yo nada más cliqueo por cliquear Uy Gigi Rafa Gigi Rafa eres un dios Tenemos que tener muchísimo cuidado Siéntate en la otra persona Y comete el placer Uff Hay mucha guerra aquí chicos No sé que tan mal vayan Ahora Este va full diamante Lo puedo sacar volando Les tapo Ayuda No Rafita no 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 Bueno sí pero gelea No 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 Rafa Ven 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 Sube 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 No Rafa que te van a tirar What the fuck Rafa ¿Por qué te las juegas? Porque soy bien jugado Pero perdiste ¿verdad? ¿O no? Ayúdame Rafa Ay buenísima Rafa Te amo Gelea Rafa tú gelea ¿Por qué no puedo tirar las cosas? What the fuck No sé No lo tengo configurado No lo tengo configurado bro Rafa tranquilidad por favor Nos llegan Por acá por acá Nos llegan chaval Vamos a sacar volando a uno Sacamos volando a ese Ahí viene otro por acá Vamos a sacarlo volando ¿Quién es? Es un queso Es Martina Martina Rucher Martina Rucher Rafa dale por ahí Vamos a matar a todo mundo Rafa Hay demasiado focus Hay demasiado focus Ahí está Martina está nada GG No me digan que está allá No me digan por favor que está ahí Está en la torre de TNT Neta tomate Ay Dios mío Hay que explotársela Hay que explotarle la TNT El problema es que se va a caer la TNT Ha de estar shiteando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene 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 Bajo Ya está muerto Rafa Está muerto GG Partidaza Rafa A huevo y todo gracias a mí Partida de ¿Qué? ¿Marino? Voy a llegar a los de al lado Rafa Voy a quitarle las cosas El problema es que tienen doble vida y eso No triple vida O sea 30 corazones en vez de 10 30 Eh me quedé bugueado Me quedé re bugueado Este men es bueno para peopear Rafa Así es que necesito su ayuda Va a morir Muere Pero creo que nos van a llegar por otra parte Rafa Bueno Lul Rafa Cuidado Con el piquito Pero tienes algo para pegar ¿no? Con el piquito El piquito Tengo el piquito Pega con lo que sea Rafa Pega con lo que sea Pero pega Vamos al centro Rafa Miren en el centro podemos llegar a tremenda rapiña ¿Sabes cuál es el problema? Que todos tienen 100 mil de vida La ventaja que tenemos Y un buen de la Tenemos muchas perlas Un buen de la Matamos a este men Vente Rafita Contra este men Lo sacamos volando Ahí está Hay otro arriba Pero ven aguanta Rafa Ármate y gelea Rafa Que tienes poca vida Tengo un buen de vida Ahí lo tiró Rafa Vas Tiene perla de enderos Es campero A más de poder Es que es lo que no tengo ¿Qué Rafilla? Vida social Lo sacamos volando Lo sacamos volando Dime que lo sacamos volando Tuvi one Rafita Tuvi one Y Rafa sale volando ¿Sabes? Lo matamos Lo matamos Vente aquí Lo encasuelamos Nos vamos a repartir Vida Rafa Es que nos llega otro men Nos llegan de topos 49 de vida tiene Es que no me gusta eso Que pongan más vida Rafa Tiene muy poquita vida Este men Ya ahí está GG Es que ese es el problema Que nos dan un buen de vida Y para matar a alguien Necesitamos bajarle Muchísima vida Está muy difícil ¿Sabes qué es lo bueno De este? El veneno Estaría muy bien Tener veneno Pero no tenemos Botellitas de veneno ¿Verdad? Sacamos volando Ese men Me llega uno Rafa Se puso lava el mismo Increíble 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 Rafa necesito Ya está nada Está nada joven Está nada joven Está absolutamente nada Pero ayúdame Rafa Que está nada No 6 Lo maté Lo maté GG Ahí está Deja un pongo esto aquí ¿Tienes vida tú Rafa? Gelea No Si no tienes vida Gelea Ya pégale tú Pégale tú Ahora te toca Ya gele yo Pégale Ah peguémosle los dos Ya tiene muy poca vida Tiene muy poca vida Rafa Lo podemos matar Ya lo podemos matar La final Men se están haciendo muy épicas Las partidas Cuidado con las de veneno Rafa Que nos puede debufear Usted tranca palanca Rafa What the fuck Ya nos llegó ¿Por qué no llegaba Media hora después? ¿Sabes? ¿Dónde está? Lo perdí Ge twitch Ge twitch Ge twitch Cuidado con que nos campee Rafa Porque eso es lo que quiere Campearnos Ya está muerto Muertísimo Ganamos la tremenda partida Oye Rafa Yo ya no tenía pantalones Me los había quitado ¿Qué pedo? No me Uy se va a llenar la partida Rafa 52 faltan Se llenó Se llenó la partida 56 personas entraron A esta partida Va a ser tremenda partida Nos vamos a ver afectados Nosotros mismos Llegamos a la parte del mero centro ¿Alguien si puede hacer cuentas En la parte del mero centro? Que siento que a mí me van a tirar Y Rafita Ya brinca Rafa Agarra healing Que es lo más importante Perla de ender tremendo bro Mira Gualdito va muy mal Las cosas chetadas que hay aquí bro Bro Uy llegó alguien Llegó alguien Rafa Llegó alguien Pero a ver ¿Por qué no llega Si somos 10 mil personas? ¿Sabes? Tiene encendedor Pero no va a sobrevivir Ah y nos llega otro Encima nos llega otro Pero ¿Ves el focus Que nada más me hacen a mí Rafa? O sea no me van por mil literal A ver no nos importa Si estamos on fire Porque podemos ganar la partida Si todos estamos en la parte del centro Podemos hacer buenas cosas eh Gualdito aquí lo tenemos al lado Está bueno eso Que lo tengamos al lado Gualdito yo le llego por acá arriba Al compadre este lo matamos No mames No te alejes aquí Amigos ¿En dónde está Rafa? En el centro En el centro Ah ya 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 En la parte de abajo Es que todos estamos arriba Ya Rafita A ver no les quiero llegar Gualdito No yo que tú no les llego Gualdito Matamos Ah sabes que es lo bueno Que tengo perla de ender Lo sacamos volando Lo traemos para acá abajo ¿Por qué juegan con tres de vida? No entiendo No entiendo amigos Es que son tres personas acá Ve nada más eso Vamos a ver si les podemos llegar ¿Sabes qué? Voy a llegar yo de distractor Ah no de hecho ya Ya podemos llegar bien El otro vato se suicidó ¿Qué onda? Se fue al extremo de la partida Y se suicidó Rafa Los cuatro que están en el centro No son amigos todos eh En donde están Yo no sé a quién estoy pegando Yo simplemente estoy cliqueando Creo que este va a ser de los últimos eh Ya No falta alguien más Falta alguien más Rafa Uno cagao Falta un culicagao Ah ya está el culicagao El culicagao Es el último que queda Focus contra uno El que lo gana se lleva 100 mil dólares a Paypal Así que ustedes dirán chicos No falta otro Falta otro No ¿O sí? Sí falta otro Casi me matan amigos ¿Quién es el último que queda? Dark Guión bajo Guión bajo Dark Y Aquí está Tiene skin De cubo Tremendo amigos Ganamos la partida Como unos cracks Un equipo buenísimo eh Quedamos cinco vivos del equipo Y lucimos muy bien A ver Rafita Y ahora sí ponernos las pilas Porque esta partida es de seis personas No es de tantas como las anteriores Pero de todas maneras Tenemos que ganar la partida Y tenemos que dar un Muy buen diría yo Desempeño en esta partida ¿Me pueden tirar? Sí Pero me las juego Casi me tiró Este se parece mucho al mapa de Nevado De hecho es casi lo mismo Es la misma temática Nada más que no está Nevado De hecho ha de ser el mismo mapa Pero Nevado ¿Sabes? Hay tres Tres de un team Mira Denny que tiene Perla Dender Vamos a sacar volando a este men ¡Ah la mano! ¡Ah la mano Rafa! ¡Ay me sacaron volando! ¿Neta? Sí ¡Ey! Pero no puedo dar hits ¿What? Está muy buggeado Universo Craft Chris va a morir usted Rafita lo vamos a vengar en esta partida No os preocupéis Rafita Que muerto o no Va a ganar esta partida Muerto ese men Hijo de su maíz No sé por qué nos llegó así Vamos muy bien Rafita Echa unas porras por favor Desde el inframundo Eh, eh Que si yo Eh, dame una S Eh, eh Dame una U Eh, eh Dame una P Eh, eh Dame una E Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué dice? Que si yo Me puede tirar este joven Diego Lo quiero matar Usted es mi kill Mira aquí hay un men Vamos a matarlo Está muerto joven ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Murió? Murió pero por la patria Por su team Por su equipo Yo no tengo perla de ender Necesito perla de ender Voy a vaciar un poquito mi inventario Vamos a ayudarlo al compadre Está muerto joven Ah, lo quería sacar volando yo Pero lo sacó volando Este compañero Gualdito Me puede sacar volando Gualdito Lul Ay Tira uno Gualdita ¿Meta? Y si Gualdito reprobó Men, me están quitando Todas las kills Vení vos Una vez me dijeron así Vení vos Y un vato Cada que viene a mi stream Me dice lo mismo Vení vos Solo porque en un video Leí que me dijo Vení vos Deni que está muerto ¿Sabe? Si tira perla de ender O haga lo que haga Va a morir Ahí está Muertísimo ¿Qué? ¿Quería tirarme con TNT? ¿Quería explotarle? Sí, TNT Sí No, ya está muerto el papu Ya está muerto Vamos a subir por él Chavales Vamos a subir por él Y lo vamos a hacer sufrir Lo vamos a hacer sufrir Como él nos hizo sufrir En esperar a que él viniera Ay, no mames ¿Sabes? Ay, no Se fue hacia la parte del centro No, está subiendo Está subiendo Ya sé qué voy a hacer Mira, watchen cómo lo hago bajar Danikuru Te juro que si sigues campeando Te voy a reportar Y voy a hacer que te baneen De Universo Craft ¿Puedo? ¿Puedo hacer que te den rango Danikuru? Baja Mira ¡Esto es su madre! ¡Ey! Que te mate Güey, me va a matar Ay, gané Pensé que me iba a matar Bueno, chicos Espero les haya gustado demasiado Este video Señor Rafogos ¿Cómo se sintió? Jugando al lado del peor jugador De todo el universo O sea, yo La verdad es que Me sentí bien estúpido Pero estúpido Gracias al señor Rafogos Por haberme acompañado En este hermoso video Espero les haya gustado Haber sido carriado Por el queso No nada más por mí Porque también jugamos partidas Grandes Y pues en esas partidas También fuimos carriados No nada más por un queso Sino por varios quesos Que jugamos en las partidas Así que Rafa Si este video tiene mucho apoyo Lo vamos a seguir trayendo A el canal Espero les haya gustado Haber participado en este canal Pero bueno chavales Espero os haya gustado Espero os haya molado Y nos vemos Hasta el próximo video Chau chau